¡Au! ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no cambies como el sol? ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué no cambies como el sol? Me siento solo y confundido a la vez Los analistas no podrán en tu eternidad No serían que ver si creo que hay más que hacer Como un otro y yo sin poder beber ¡Au! 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 Oh, 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 oh